Hermoso y bendecido día, estamos felices y contentos cuando dan palmas a Dios en esta hora Bienvenidos todos a la casa del Señor, Dios les bendiga grandemente, nos gozamos, amén en Cristo Tome su asiento por favor, quiero saludar a cada hermano presente en esta hora Los hermanos que desde la mañana están y también las personas que se han añadido en este hermoso día Que bendición, como las familias enteras vienen a la iglesia hermano para adorar a Cristo Para darle al Señor alabanza, adoración Y quiero preguntar si en este hermoso día hay alguna persona que nos visita por primera vez Queremos saludarlo, puede usted levantar su mano, queremos saludarlo en esta hora Dios bendiga a nuestro hermano por allá Hay alguna otra persona más que nos visita por primera vez O por segunda vez, Dios le bendiga, bienvenido a la casa del Señor Hermano que dicha tan grande y maravillosa el estar acá Y también de saber que no solamente nosotros nos gozamos Sino que también hay un pueblo grande hermano que en diferentes países, en diferentes naciones Se gozan adorando al Señor Jesucristo Y yo creo que así como nosotros estamos acá presentes hermano También ellos allá ven de que hay un pueblo que se reúne para darle alabanza a Cristo hermano Y ellos también adoran al Señor juntamente con nosotros Y queremos saludarlo cuando están palmas a Dios por mis hermanos Que están allá en cualquier parte del mundo que se encuentre Dios le bendiga grandemente, aleluya Mi pastor Fidel Portillo me ha pedido que haga lectura a unas cartas hermanos Que han llegado a la iglesia Y Dios bendiga a todos los hermanos que aportan un granito de arena para esta congregación Para que la obra del Señor siga adelante Y no solo para eso sino que también para esa gran misión hermano Que ha propuesto la iglesia y es construir un templo hermano Yo creo que tenemos la fe en nuestro corazón Que Dios va a orar siempre Y el Señor nos va a permitir hermano alcanzar la meta Porque hemos creído en un Dios que todo lo puede ¿Cuántos lo creen en esta hora? Aleluya Y hay tres cartitas acá hermano Que mi pastor me ha pedido que les haga yo anuncio Porque a veces los hermanos por allá Se conectan más en el tiempo de la alabanza Y pues él me pidió el favor que lo hiciera Yo quiero saludar hermano en esta hora a nuestro hermano Dionisio Morales Desde Nueva York que ha mandado hermano una ofrenda pro templo por acá Dios bendiga a nuestros hermanos en Nueva York Que Dios les bendiga grandemente Y también a nuestro hermano Pedro Lacevedo también desde Pensilvania hermano Dios me lo bendiga grandemente por esta colaboración que ha hecho a la iglesia Y también hermano nuestra hermana Rosa Mejía desde River Perdón desde Chulavista, California hermano Dios les bendiga grandemente por allá mis hermanos de California Y así hermano también yo quiero invitar a todos los televidentes Que nos aporten hermano que nos den su ayuda Porque si nos unimos hermano una carga se va a hacer más liviana Yo creo que si agarramos 200 libras uno solo va a sentir pesado hermano Pero si todos compartimos aunque sea una media libra a cada persona Al final podremos correr hermano y ni siquiera se va a sentir Por ahí yo invito a toda persona que si quiere poner su granito de arena hermano Hágalo con confianza, el dinero no es para mí, no es para nadie No es para el músico, no es para el pastor Es para la obra del Señor hermano Para que podamos construir ese templo ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos tienen fe que podemos construir ese templo hermano? En esta hora, aleluya, Dios bendiga Y vamos a entregar estas cartas aquí Mi hermana Rosita, no sé si puede tomar por favor Se las entrega hermano Héctor Dios les bendiga grandemente hermano Y estamos listos para adorar al Señor ¿Cuántos están listos para adorar a Cristo en esta hermosa hora? Póngase de pie mi hermano Dele la mano a su hermano por favor Prepare su corazón para adorar a Cristo Ahí en su casita hermano, donde quiera que se encuentre Si ven el carro, dele volumen exterior hermano Para adorar a Cristo Y adore al Señor con libertad Porque donde esté el Espíritu de Dios ahí hay libertad Bienvenidos todos a la casa del Señor Dios bendiga a cada persona que ha llegado Aleluya, si alguno ya hacía tiempos que no llegaba De igual manera, bienvenido a la casa de Cristo Él está aquí hermano, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios está aquí hermano? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? ¿Cuántos pueden creer que hoy es el tiempo que podemos adorar a Dios? Aleluya Porque mientras vivamos en esta tierra Podemos exaltar el nombre del Señor Y este canto dice El tiempo es hoy para adorarle Aleluya El tiempo es hoy para alabarle y celebrar Su victoria Su victoria Levántate Oh, levántate Y dale la gloria a Dios A Jesucristo Nuestro salvador Oh, dígalo El tiempo es hoy para alabarle y celebrar Aleluya Sí, Señor A Jesucristo Ahora dígalo con júbido Ven y gozate Ven y gozate Aleluya Ven Alabado Dios Alabado Dios Alabado a la Cristo Dígalo, ven y gozate Ven y gozate Ven y gozate Nos gozamos hermano Que venga con la Dios Aleluya Ven y gozate Las voces del pueblo Adorando a Dios Oh, cante con libertad Para celebrar a Cristo Dígalo Celebrar 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 Su victoria Y darle la gloria a Jesucristo Nuestro salvador Santo El tiempo es hoy para alabarle y celebrar Su victoria Levantate Y darle la gloria a Jesucristo Nuestro salvador Ahora Con júbido Dígalo Oh, ven y gozate Ven y alabarle Regocija Tener el tiempo Para celebrar Ven y gozate Ven y alabarle Regocija Tener el tiempo Para celebrar El tiempo es hoy Para alabarle Y celebrar Su victoria Levantate Y darle la gloria a Jesucristo Nuestro salvador Oh, sacerdote Hermoso Para alabarle Y celebrar Su victoria Levantate Y darle la gloria Solo a Cristo, hermano A Él sea Oh, ahora concúbido Dígalo Ven y gozate Ven y alabarle Regocija Tener el tiempo Para celebrar Ven y gozate Ven y alabarle Regocija A son de trompeta A son de trompeta Los de clara Aleluya ¡Ven y gozate! Con júbido Los gozamos De Dios Nos alegraremos Nos conrejuzaremos De Dios Porque Él es bueno ¿Qué le parece Si lo decimos? Aleluya Ven y gozate Ven y alabarle Regocija Tener el tiempo Para celebrar Ven y gozate Ven y alabarle Regocija Tener el tiempo Oh, por todo Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Ven y decir el Señor Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Ven y decir el Señor Pues cambiaste mi Canento en la panza Desenviste ser Justicia y de verdad La, 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 la 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 Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Así es Él ha hecho cosas grandes Hermano, nuestra vida Por eso bendecimos Por todo lo que hiciste en mí Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Ven y decir el Señor Pues cambiaste mi Lamento en la panza Desenviste ser Justicia y de verdad La, 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 la La, 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 la Oh, cantamos Cantan, aleluya Cantan con gozo al Señor Alaba Oita Porque grande, grande, grande Su misericordia Cantan con gozo al Señor Así es Así es Grita Con júbilo Tanza Oh, hija Deseo Alaba Oh, hija Oh, hija Porque grande, grande, grande Su misericordia Cantan con gozo al Señor Alaba Oh, hija Oh, hija Porque grande, grande, grande Su misericordia Y grita Con júbilo Tanza Oh, hija Deseo Alaba Oh, hija Porque grande, grande Cantan con gozo al Señor Así es Esos muros caerán Porque queda el vuelo impoderoso Los muros caen Los muros caen Y con ellos Las cadenas Los muros caen Los muros caen Y se derivan Las fortalezas Que de la entregó En mis manos Que rico Grita Ey Suena la trompeta Los muros caen Los muros caen Y con ellos Las cadenas Los muros caen Los muros caen Y se derivan Las fortalezas Que de la entregó En mis manos Que rico Grita Aleluya Con mi Dios Los muros caen Los muros caen Y con ellos Las cadenas Los muros caen Los muros caen Los muros caen Y se derivan Las fortalezas Que Jehová entregó En mis manos Que rico Grita Se da la trompeta Con mi Dios Con mi Dios Yo saltaré Los muros caen Y con mi Dios Ejercitos Derribaré Y con mi Dios Yo saltaré Los muros Con mi Dios Ejercitos Derribaré Aleluya 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 mandos para la batalla puedo tomar con mis manos el arco de blu en el escudo la boca mía eres la fuerza de mi salvación mi alto refugio y mi fortaleza eres mi libertad ¿Qué le parece si la iglesia lo declara en esta hora? díganlo Con mi Dios yo sab CON MI DIOS CIUSE CODIOS CIUSE Aleluya Ahora díganlo así Él es mi escudo Eres mi libertador Eres mi libertador Eres mi libertador Él ha cambiado nuestro lamento en baile ¿Cuánto lo crees? Aleluya Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Eres el Dios del universo Señor de la gracia Así es Oh Adonai Oh Adonai Tú eres el Dios del universo Señor de la gracia Oh Adonai Los cielos brindan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Por todas tus maravillas Por todas tus maravillas Oh Adonai Gloria mía 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 Oh Adonai Gloria mía 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 Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas 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 adoran Vente a tu gloria, tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Y Jehová es nuestro guerrero ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jehová es mi guerrero ¡Oh! Jehová es mi guerrero ¡Oh! Jehová es mi guerrero ¡Oh! Y con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra, sin gola de Dios Danza y bandero lloraré Pues no es mi guerra, sin gola de Dios Sin bala y trompeta solaré Pues no es mi guerra, sin gola de Dios Con fuerte y alta voz te orientaré Jehová es mi guerrero ¡Oh! Jehová es mi guerrero ¡Oh! Jehová es mi guerrero ¡Oh! 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 Y con mi alabanza pelearé Y con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra, sin gola de Dios Con fuerte y alta voz Lloritaré ¡Eh! 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 ¡Aleluya! ¡Dele palmas a ese Dios real! ¡Bendito su nombre! ¡Nos alegramos! ¡Nos regocijamos en Él hermano! ¡Porque Él es bueno! ¡Porque Él es bueno y para siempre su misericordia! Jehová es nuestro guerrero ¿Cuánto lo creen en esta hora? ¿Cuánto creen que Él pelea la batalla por nosotros hermano? ¡Oh! ¡Oh hermano! Dios no ha visto un justo desamparado Ni su descendencia que mendiga el pan Jehová todo lo puede Él es todopoderoso ¡Aleluya! Por lo tanto nuestro corazón está pegado a Él Nuestra confianza, nuestra fe está en Dios Únicamente en Él hermano No hay otra deidad No hay otro Dios No hay nadie más Solamente Dios es el que hizo los cielos y la tierra ¿Cuánto lo creen en esta hora? Algo maravilloso que nosotros creemos hermano Es que Dios dice la palabra que Jesucristo se entregó Como cordero fue llevado a irse al matadero Entregó su vida por amor a todos nosotros Padeció por nuestros pecados Fue molido Entregó hasta los sumos Dio su vida Nadie más podía hacer esto solamente nuestro Padre Nuestro Creador Nos formó del polvo hermano Nos hizo hombres Y aún ahí Dios nos rescató Cuando aún ya estábamos muertos en delitos y pecados Por eso sea bendito el nombre de Dios Y dice la palabra que después que conocimos a Él Nos ha hecho sacerdotes ¿Cuánto lo creen? Somos reyes y sacerdotes hasta la presencia de Cristo ¿Cuánto lo creen en esta hora? Oh bendito Y por su sangre fuimos redimidos Y este canto dice Con tu sangre Señor Jesús Voy a suplicarle que cierre sus ojos Y que con una convicción en su corazón Lo declare sin temor alguno Usted es una reina Usted es un rey Ante Dios Aleluya Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro odio De todo linaje Pueblo y lengua Y nació Y nació Los acechos reyes Y sacerdotes Para nuestro odio Aleluya Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Ahora digamos Exaltar Exaltar Al Cordero Al Cordero De gloria Adorar Adorar Al que vive Que reenar Adorar 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 Al Dios altísimo Adorar Madre Madre Cerno Cordero Cordero De Dios Con tu sangre Oh dígalo hermano Nos han redimido Para nuestro odio De todo linaje De todo linaje Pueblo y lengua Y nació Nos han redimido Nos han hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro odio Y reinaré Sobre la tierra Sobre la tierra Gloria al Cordero Ahora declarlo Con todo su corazón Exaltar 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 Al Cordero Aleluya Adorar Aquel que vive, aleluya, sí, Señor. Al que vive, adoramos, adoramos, al Dios altísimo. Señor, Padre eterno, Cordero de Dios. Oh, Dios del cielo, en esta tarde, vamos a la balsa, Cordero, en esta hermosa hora. Oh, si usted tiene sus palmas libres para adorar a Dios, denle alabanza, denle gloria, denle honra a aquel que le amó, al que lo rescató, aquel que está con usted, que nunca le ha dejado, que nunca le ha desamparado, aleluya. Bendito, soberano Dios en esta hora, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por redimirlo, gracias Dios por su amor, gracias Padre por su sangre, Padre Santo, aleluya. Exaltar, Señor, exaltar al Cordero, gloria, adorar. Adorar, al que vive, revelar. Adorar, 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 al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Oh Dios Exaltar Aleluya Gracias Señor Al Cordero De Gloria Gracias Padre Adorado Adorado Al que vive Reina Adorado Adorado Santísimo Padre Eterno Cordero De Dios Aleluya Dele a la balsa Ese Dios real Al que escucha su alabanza Al que escucha su cántico Aleluya Él es bueno Y para siempre su misericordia Bendito su nombre La escritura declara hermano y dice que El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto Y fue sacado de allá por medio de Jesucristo quien usó a Moisés Fue al desierto Nos faltó alimento Hubo calor en la noche En el frío Y hubo nube En la mañana Al salir el sol Para que no se Calentase o se quemase del sol Caminaron No les faltó el agua El agua Brotó de esa peña hermano Nosotros vamos por un desierto caminando Pero Dios va con nosotros Y no solamente ahí hermano Sino que llegaron a un lugar Donde solamente un milagro de Dios podía surgir Había un mar frente a ellos hermano Y venía un ejército poderoso Atrás de ellos Para volverlos a llevar cautivos allá en Egipto Oh pero Dios no se queda de brazos cruzados hermano Si Dios nos rescató de las manos del enemigo Aleluya Aunque Él venga tras nosotros Jehová peleará la batalla por nosotros Y dice la palabra Aleluya Que aquella vara fue tocada a las aguas Y aquel mar se abrió Y el pueblo pudo pasar al otro lado Aleluya Y al otro lado Cantaron el himno de victoria ¿Cuál es ese mar que está al frente de nosotros? ¿Cuál es el enemigo que viene atrás de nosotros? ¿Qué importa? Jehová peleará la batalla por nosotros Y vosotros estaréis tranquilos Y cantaremos el himno de victoria Ahí en los cielos Aleluya Rodeados de ángeles y arcángeles hermano Adoraremos el nombre de Dios Aleluya ¿Cuánto te adora que el hombre de Dios en esta hora? Bendito su nombre Y este canto dice ¿Quién es el hombre que tuvo poder? De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Ahí viene Dios Ahí viene Dios Él manda con toda autoridad Y manda calvar Y en el momento en que la tempestad Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Y si pasas por las aguas no te ahogarás, vas a comer a él, quemarás para el sol, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Cuántos creen que Dios está aquí medio nuestro en esta hermosa tarde, oh si usted lo cree dale palma a Dios, aleluya, dele alabanza a ese Dios real, bendito su nombre. Él puede quitar toda enfermedad, toda dolencia, oh toda tristeza, oh todo enojo, toda ira, todas contiendas, aleluya, todo orgullo del corazón. Él puede transformar al borracho, Él puede transformar al idólatra, Él puede transformar a todos aquellos, aleluya, que aún no hemos conocido o que no han conocido a Dios, aleluya. Él puede transformar la vida, bendito su nombre. Él está aquí cuanto lo cree, quien vive iglesia y a su nombre, tome su asiento por favor en esta hora, de quien temeremos hermano. Y si Dios está con nosotros, de que hemos de atemorizarnos. Aunque se junten los malignos y los adversadores hermano, para consumir nuestras carnes, ellos caerán, ellos tropezarán, ¿sabe por qué? Porque hay un Dios que pelea por nosotros, ¿cuántos lo creen en esta hora? ¿Qué importa, qué gran grande sea ese problema, la muralla o lo que sea que esté frente a nosotros? Tendremos que pasar un desierto, sí, sufriremos, sí sufriremos, pero no caeremos. Y si caemos, Dios nos vuelve a levantar. Si nuestras fuerzas se agotan, Dios nos da fuerza, dice que Él da la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Miremos a Cristo, no miremos al hombre, miremos a Dios, no miremos al pastor, no mire los errores míos, ni yo voy a ver los suyos. Porque el único perfecto se llama Jesucristo y es el que nos llamó para salvación y vida eterna. Dios les bendiga hermano y dejamos a nuestra hermana Judith con nosotros que preside en esta hermosa hora.